La situación de los menores inmigrantes no acompañados en Canarias puede tener consecuencias políticas en otras partes de España. Las islas están saturadas porque hay casi 6.000 casos de ese tipo en este momento y llevan meses pidiendo un reparto a otras comunidades. El gobierno quiere hacerlo por ley, también presiona el Partido Popular Canario que gobierna allí con Coalición Canaria. Las situaciones de emergencia en lugares como Ceuta, Melilla y sobre todo en Canarias, donde casi triplican su capacidad de acogida de menores no acompañados. Allí hace tiempo que las cifras son insostenibles y por ello el gobierno central y el autonómico de las islas buscan impulsar una reforma a la ley de extranjería. De aprobarse sería obligatorio para toda España aceptar el reparto de los menores que les correspondan una vez la capacidad de la comunidad afectada supere el 150%. Un plan que cuenta con un rechazo mayoritario de los gobiernos regionales y que complica los pactos políticos a nivel incluso nacional. El PP y Coalición Canaria gobiernan juntos, por lo que son los populares a nivel autonómico los que enfrentan de cerca esta gran problemática. Se muestran más dispuestos a aprobar la reforma, pero a nivel nacional prefieren no pronunciarse y dejarlo en manos de sus ejecutivos autonómicos. Y es el gobierno de España el que se tiene que sentar con las distintas administraciones para buscar una solución. Esto ha molestado a Vox completamente contrarios a la medida. Nosotros les hemos anunciado que nosotros nos vamos a oponer a ese real decreto o a ese proyecto de ley porque lo que pretenden hacer es extender este problema por la Europa continental que es el destino final de estas personas. Hoy amenazan incluso con romper con los populares en las comunidades donde gobiernan juntos si el PP acepta el plan. Las complicaciones llegan también al gobierno central. La Generalitat no da su visto bueno a la propuesta. Y a ese rechazo se suma Junts. Mientras la tensión entre partidos se dispara, Canarias no tiene tiempo para esperar.